Pienso que un sueño ha parecido a no volver a más Locos bailando con pocos bajo un cielo azul Y al paraíso el viento así me llevo Y me hizo volar con el punk infinito Volaré, oh, 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 cantaré, oh, oh, oh Rayaos de blanco y azul Felices con el Sailor Ball Y volando, volando, volando me encuentro más alto, más alto que el sol Mientras siento que el mundo se aleja despacio de mí Una música loca tocada solo para mí Volaré, oh, oh, cantaré, oh, oh, oh Rayaos de blanco y azul Felices con el Sailor Ball Pienso que un sueño ha parecido a no volver a más Locos bailando con pocos bajo un cielo azul Y al paraíso el viento así me llevo Y me hizo volar con el punk infinito Volaré, oh, 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 cantaré, oh, 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 oh Rayaos de blanco y azul Felices con el Sailor Ball Y volando, volando, volando Me encuentro más alto, más alto, más alto que el sol Mientras siento que el mundo se aleja despacio de mí Una música loca tocada solo para mí Volaré, oh, 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 cantaré, oh, 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 oh Rayaos de blanco y azul Felices con el Sailor Ball Y voló, y me hizo volar Y yo volé de él ¡Gracias! 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 ¡Gracias!